Como anticipaba recién Laura, se normalizó el servicio del ferrocarril Roca. Así es, está en el lugar, en Constitución, Alan Zurita. Alan, contanos cómo está todo por ahí. Buenos días. Virginia, muy buena mañana. Buena mañana, Damián, para todo el equipo. Es intensa la actividad aquí en la estación Constitución, ya que, como bien decían, volvió a la normalidad el servicio en lo que respecta a la cantidad de frecuencias de la línea Roca, dando ramales eléctricos, como diésel. Como consecuencia, sí, del adelantamiento, de la finalización, o parte, por lo menos, de lo que tiene que ver con las obras en el viaducto Barracas. Esto llevó a que las autoridades evaluaran la situación, y por ello, como vemos ahora, está habiendo circulación normal de pasajeros de lo que es a esta hora, con la frecuencia de los trenes en su correcto orden. Pero, de todas maneras, sí, hay que tomar en cuenta también lo siguiente. Advirtieron desde Ferrocarriles que existe la posibilidad de que haya cancelaciones y suspensiones de servicios debido a los continuos trabajos que se están haciendo. Por ello, se deja también en funcionamiento los colectivos, los refuerzos que estuvieron funcionando en los últimos días, para que no haya ningún tipo de contratiempo, sobre todo para los usuarios, que tienen que trasladarse desde puntos lejanos de aquí, de la capital federal, para llegar a sus respectivos trabajos o sus posibles destinos aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo que vemos en pantalla es mucha gente viajando, como siempre, hasta ahora suele suceder, a partir de esta normalización del servicio de la línea Roca. Vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso de las próximas horas y de los próximos días, si este refuerzo de los colectivos va a continuar para tratar de que los pasajeros tengan una circulación normal, tanto de un modo de circulación como otro, es decir, como medio de transporte, y de esta forma no haya ningún tipo de contratiempo. Muchas gracias, Alan. Volvemos a vos en cualquier momento.